Falleció el actor estadounidense Ryan O'Neill. Ryan O'Neill fue un actor estadounidense que nació en la ciudad de Los Ángeles, California, el 20 de abril de 1941, siendo el primer hijo del guionista de origen irlandés Charles O'Neill y la actriz Patricia Callaghan. Su hermano menor Kevin es actor y guionista. Asistió a la High School University, donde se entrenó en el deporte del boxeo y tuvo una prometedora carrera como boxeador, logrando conseguir los guantes de oro luego de 18 victorias y 4 derrotas, con 13 knockouts a su favor, pero su destino sería la interpretación. Su carrera artística se inicia en 1960 en la televisión, donde actuó en 20 series y en 12 de ellas, con un solo episodio, desde 1960 a 1964, entre las que podemos recordarle Los Intocables, Papá Soltero, Expectación, Aventuras de Pablito, Laramie, Mis Tres Hijos, El Virginiano, Perry Mason y Caravana. En 1961, participó en tres episodios de Westinghouse Playhouse. En 1962-63, en 31 episodios de Imperio. Y desde 1964 a 1969, actuó en Payton Place, concretando 501 episodios, conocida en Latinoamérica como La Caldera del Diablo, que obtuvo una extraordinaria audiencia en los Estados Unidos. El éxito de la serie le dio el espaldarazo al cine, al que se dedicó plenamente y recién volvió a la televisión en 1991 en Good Sport, con 15 episodios. En 1995, participó en el show de Larry Sanders, en dos episodios, y luego, en 2000-2001, participó en seis episodios de la serie Bull. En el año 2003, actuó en 18 episodios de Miss Match. En el 2005, en un episodio de Mujeres Desesperadas. Y desde el 2006 al 2017, apareció en 24 episodios de la serie Bones, siendo esta serie el último trabajo de su carrera artística. Y entre medio, en el año 2010, participó en tres episodios de la serie Sensación de Vivir, la Nueva Generación. Y además, participó en la miniserie Pequeños Sacrificios del año 1969. También actuó en siete telefilmes, que fueron Ojo Europeo, 1968, Under the Union Tree, 1969, Amor, Odio, Amor, 1973, Something Out, A Triple Play, 1988, 1975, y El Intruso, ambos telefilmes en 1992, y Jaque a la Muerte, en el año 2001. En el cine, actuó en 35 películas, desde el año 1969 hasta el año 2015, aunque su debut se produjo en 1962 con Tierra Violenta, This Rouge Land, dirigido por William Whitney. Su segundo trabajo se da en 1968, que marcó su primer éxito, La Perversa, dirigido por Alex March. En 1969, actúa en Los Juegos, y en 1970, se dará la interpretación que lo llevó a la fama, con el papel de Oliver Barrett, en Historia de Amor, Love Story, junto a Ali McGraw, que dirigió Arthur Healer. Película sumamente exitosa, no solo en los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en Europa, y que le valió la nominación al Oscar de la Academia de Hollywood, como Mejor Actor, convirtiéndose en un actor de moda. En 1971, actuó junto a William Holden en el Western, Dos Vaqueros Errantes, y de allí en más, siguió con ¿Qué pasa, doctor?, 1972, dirigido por Peter Bogdanovich, El ladrón que vino a cenar, 1973, debut de Yorkin, Luna de papel, 1974, nuevamente dirigido por Peter Bogdanovich, donde actuó junto a su hija de 10 años, Tatum O'Neill, quien ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la actriz más joven en ganarlo. Luego, siguieron Un Puente Demasiado Lejos, 1977, y Barry Lyndon, también de 1977, dirigido por el prestigioso Stanley Kubrick, que le otorgó el papel principal, convirtiéndose en el segundo actor más rentable de la época. Luego, siguieron Nickelodeon, así empezó Hollywood, 1976, Desafío, The Driver, 1978, La Historia de Oliver, 1979, Una secuela de Love Story, Pelea de Fondo y Socios, ambas, 1980, Que Pasa Director y Operación Esmeralda, ambas, 1981, Cuernos a la Moda, 1982, Irreconciliables Diferencias, 1984, La Fiebre del Juego, 1985, Los Hombres Rudos No Bailan, 1987, de la cual también fue director, El Cielo se Equivocó, 1989, Asesinato en Hollywood, y El Efecto Cero, ambas, 1997, La Lista, 1999, Relaciones Confidenciales, 2002, El Más Buscado en Malibú, 2003, The Wustelands, Las Tierras Baldías, 2007, Masacre de Fiesta en Pijamas, 2012, Y Noche de Copas, 2015, Y además, participó, no acreditado, En Círculo de Dos, 1981, Y El Hombre de la Casa, 1994, Cabe destacar, que luego de pelea de fondo, Donde actuó nuevamente junto a Barbara Streisand, Su fama se fue diluyendo poco a poco, Ante la aparición de nuevas estrellas, Pero su carrera fue distinguida con una nominación al Oscar de la Academia de Hollywood, En 1971, Como Mejor Actor por Love Story, Y el Premio Globo de Oro, 1971, Como Mejor Actor de Drama, Por Love Story, Y nuevamente al Globo de Oro, En 1974, Como Mejor Actor de Comedia o Musical, Por Luna de Papel, Esta biografía de Ryan O'Neill, Continúa en una segunda parte, La 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 Gracias por ver el video.